Hola chicos, estamos acá con las chicas, hola chicas Hola, hola, hola Ahí está, terminé los nombres Bueno, hoy estamos en el especial de Pascuas Y yo hice una maldad Les escondí los huevos Van a tener que buscarlos, esas conejitas Las conejitas Sí, van a tener que encontrar los huevos Así que, pueden estar en cualquier construcción que tienen en el mundo Así que, atentas Pueden, cuando quieran, empezar a buscar Yo las voy a seguir y les voy a ir molestando mientras ustedes buscan Y nada, hay huevos que valen distinto El que más hay es el huevo de nieve También hay huevo de lobo Hay huevo de oveja Y el dorado, que no me acuerdo de qué era Y si no me equivoco, había uno más No importa La cuestión es que tienen que buscar los huevos Yo sé dónde creo que era Y tenemos, no sé ¿Cuántos minutos? Espera, 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 chicas Vamos a hacer, Lina Tú que nos has escondido los huevos Si puedes cronometrar Siete minutos a partir de cuando tú digas Ya, ¿vale? Todas preparadas Cuando Lina diga Lina diga Esperen un segundo Sin que agarro el cronómetro, ¿eh? Y recordad En todas las construcciones Pueden haber huevos En todas Cofres O muebles Así que Bueno Ya, desde ahora Pueden ir a la casa ¡No, no, no, no! ¡Arguitas perras! A ver ¿Me estáis a la primera? ¿Ese compre estaba ahí antes? Si ese compre es el mío ¿Qué te voy antes? Yo me voy a ir primero a mi casa Porque es que es terreno conocido Yo también, yo también Es terreno conocido No hay nada ¿Qué pasa? Oye Oye, pero fuera de mi casa Roar, pinche Fuera ¿Puedo ir a la mía? ¿Para ir a la mía? ¿Para dónde voy? No lo sé Pero quiero ir a la mía ¡Eh! Me encontré uno ¡No! ¡Eh! Llevo la santa ¡No! ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos llevas? ¿Eh? ¿Cuántos puntos? ¡Oh, huevo, huevo! ¡No sé! No sé Un huevo, huevo Uno Un punto llevo ya Un puntito Un puntito Madre mía Yo un punto Yo un punto Yo creo que ya ¡Huevo! ¡Qué miedo tengo! ¡Mira, tibia! Esto de abrir cofres Y no encontrar nada Es horrible ¿Por qué es un punto? Nada ¿Quiénes llevan puntos? Yo Solo uno Solo uno Solo uno Solo uno Vale, nada Vale, llevo dos ¡Bien! Vale, llevo dos Llevo dos también Es que yo tengo Para esconder en mi casa Un montón Esto es horrible ¡Oh, my gosh! Me la has mirado, cabrona ¿Por qué? ¡¿Por qué?! ¡Qué cabrona! ¡Lo has hecho aposta! ¡Qué perra! Es para llevar ventaja ¿Esto qué es? Vale, 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 vale Genial, genial, genial Aquí no hay nada Yo no me conozco Genial, 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 genial Pero ¿por dónde están? Aquí no hay nada Yo no he Mi perra, la ni he encontrado algo ¡Qué zorra! ¡Eh! Sí, sí, sí ¡Qué zorra! Yo no encuentro nada Aquí hay uno ¿Cuántos lleváis? No hay nada Yo llevo muchos ¡Idea! ¡Llevo! Uy, eso no me gusta, eh A mí no me gusta nada de eso Voy ahí Ya se ha perdido la cuenta Sí, no, es que como Cada uno vale distinta Pues no sé No te tomes la malicia, Amelia Vale, vale tres ¡No, no, no, dos! ¡Tres! ¡Te mato, eh! ¡Fue la otra casa! ¡Fue la otra casa! ¡Fue la otra casa! ¿Dónde está? Que no las encuentro No, 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 no Sé la otra casa Pero ¿por qué todos los aldeanos me odian? Dejarme Sí, sí, sí Sí, no me miro, me miro Acá Ahí encontré a alguien Acá salí Ya voy a seguir Pero ¿cuánta debilidad? Lo voy a seguir Parar Corre, 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 corre No encuentro nada Cuatro minutos y medio ¡Qué rápido ha pasado! ¡Qué rápido ha pasado! Pero ya no, o sea, ya paráis Cuatro minutos en vuestras casas Y ya habéis entrado ¿Se entraron a todas sus casas? Claro Entonces Yo estoy yendo a la Spawn Hay más construcciones Son viste más fuera que dentro de, ¿no? Oh, pues mira, ha encontrado aquí Yo estoy yendo a la Spawn A la Spawn Dios mío A la Spawn Quieren que les dé una pista Sobre el grado Le he robado dos huevos a Celi Estaban en tu casa Eso es una zorrada, ¿eh? No vale No, aquí no hay nada No se ha escondido nada en el Spawn, güey Bueno, que voy a morir aquí ¿Cómo que no? No, yo no cuento ¿Cómo que no? ¿Cómo que hay cosas en el Spawn? Joder Y yo estoy lejos ¿En serio? Yo me fui súper lejos En el Spawn ¿Quieren que les diga una pista para el huevo el que más vale? Sí, sí, sí Dime que no está en el quinto carajo Está bajo tierra ¿Qué? ¿Bajo tierra? ¿Qué? Bajo tierra ¡Qué huevo! Si no lo encuentran yo se los voy a mostrar Porque fue una maldad lo que hice Hemos elegido a Lina para esto ¿A quién se le ocurrió? Bajo tierra Porque es que Lina es simpática Antes era buena gente, ahora no ¿Qué pasó? Se perdió Esto es molaba Lo ha sacado ya Estoy... Yo no sé si aquí hay algo escondido Yo no encuentro nada ¿Dónde están? Buscando No sabía que se puede entrar a la cuenta Ha venido aquí No esperaba nadie aquí No esperaba nadie aquí Oye, ya no se me ocurre ¿Hay algo? A nadie Te tira Aquí dentro O sea, me gusta Pues es que yo creo que el tiempo se nos va en nada O sea Ya está A ver, ¿quién tiene construcciones debajo de tierra? ¿Qué confieses? Es Rhea Rhea Rhea, vamos para tu casa Rhea, que yo he pensado lo mismo ¿Es verdad? ¿Mi casa? Rhea, tiene construcciones debajo de tierra Le doy una sola Le doy una sola No está en la casa de Rhea Joder Oye, ¿qué más cosa no sale bajo tierra? ¡Ay, yo no he ido a mi casa pescadera! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¿Por qué? Abajo de tierra Rhea, no me lo he ido Todavía estás aquí, cariño Acabo de tener una idea Acabo de tener una idea ¿Cuál es tu idea? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu idea? ¡Fuera! ¡Mierda! Quinto pimiento estoy O sea Está bajo de tierra, pero ¿se ve? Oye, ¿qué es roja de tres conmigo? ¡Tiene construcción! ¡Me he encontrado! ¿Qué? ¡Cofre, cofre, cofre! ¡No hay nada! No, aquí no hay nada, wey ¡No hay nada! Esto es en otro sitio, bajo de tierra Que lo hace todo ¿Estás segura? Muchos, muchos creepers Estalló y no tengo espada Ah, sí, sí tengo espada ¿Tienes un arreado? Muy buena, ¿qué tal? Yo no tengo ni idea Ya dónde ir Ya me he dado una vueltesota Y no encuentro nada No, porque sé dónde ir No, es como... ¡No, no, no! ¡Agárra, muerto, Nia! ¡Morre! ¡Murió, Nia! ¡Ay, Nia! ¡Mis huevos! ¡Me los has cogido tú! ¿Cómo puedes coger mis huevos? ¡Mis huevos los tengo! ¡Mis huevos los tengo! ¡Nia, deja de explotar, por favor! ¡Mis huevos! ¡Nia, me pones nerviosa, Nia! ¡Pero mis huevos! ¡Mis huevos! ¡Mis huevos los huevos! ¡Enfócate a buscar los que te faltan! ¡Mis huevos! ¿Quién es el que más lleva? ¡Mis huevos! ¡Ay, qué caliente! Pero, Lina, bajo tienda ¿Es una construcción natural? ¿O lo has enterrado tú? No, yo lo puse en algo que... ¡Ah, esa! ¡No seas perra! ¡Mis huevos! ¡Muera, fuera! ¡Mis huevos! ¡Ya está, ya está! ¡En algo que ya existía! ¡Que ya lo encontró el Nia! ¿En serio? ¡Enfócate a la piel! ¡Al detalle! ¡No me he conseguido bajo tierra! ¿Y aquí me has escondido algo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bajo tierra ¡Ay, pero ¿dónde? No se ha estado bajo tierra Si, específica la tierra cuando quiere En la zona donde están mis encantamientos ¡Pero si había habido un huevo! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Qué, ¿cómo que son mis huevos? ¡Devuélveme mis huevos! ¡Señora! ¡No! ¡No! Se acabó el tiempo ¿Ves, Bea, por aquí? Ok, esperen Nia, ¿cuántos huevos tenías? ¿Vos te acordás? ¿Uno de pato? Uno de pato Y... Creo que uno de nieve Nah, que ya ha ganado ya ¿Para qué? No, esto no No, no tenía ni idea de que esto existía Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma Mira, yo he bajado aquí Pero no he visto nada bajo tierra No, hay que ir No me he metido aquí Es que es parte de la casa de Nia Dios, no me había metido aquí Yo no sabía de que no había nada Y me fui Pues, pues, pues ¿Qué mal? Yo no sabía que esto existía No, no lleva mucho tiempo Lleva poco Bajas Aquí muerto Como unas gilipollas Y estaba aquí Escondido, ¿sabes? Súper escondido, ¿sabes? De esto de en plan de Búscate la vida Ah, ahí arriba Uy, que me mato Qué buena, ¿no? Bueno ¿Cuánto vale? Vale, un momento Me dejáis un segundo Que paro la grabación Y voy a ver cuántos huevos tenías Porque te los has cogido Tú todas Yo no tengo nada que ver Sí, sí, sí Bueno, pero vos te moriste Sí, pero No tenías que estar tú ahí Para recogerlos No era la intención Da igual Vamos al spawn Vamos al spawn, señoritas Go to the spawn Vamos ¿Qué? A ver ¿Estos eran los que tenían? Sí, sí, sí Estos son mías Son mías Son mías Estás perfecto Ya está Y mi pico de diamante Ah, sí Y tus Tomá ¿Dónde estás? Mis zanahorias Mis zanahorias Tus zanahorias ¡Mis cazas! Tu pollo Ah, no, eso Bueno, no importa Sí, sí, sí Eso sí Ahí está Vale Ya está ¿Vas a hacer el conteo? Sí, pero vamos arriba Que arriba hay más espacio, ¿no? Hola, guapa Tienes Tengo Una joya Para ti Y huevitos Me gustan tus huevitos Yo también tengo huevitos Perdón Sois un par de guarras, ¿eh? ¿Qué? 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 No, 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 ¿qué? Bueno, vamos a hacer entonces el conteo A ver cuántos puntos tiene cada uno Rea, empezamos por vos Por favor ¡Guapa! Yo te he dado un hijo, guapa Bueno, o sea, aquí están mis huevetes Es el momento de la verdad Te estamos tirando zanahorias por el culo A ver A ver, Rea tiene Cuatro puntos Seis puntos Ocho puntos Joder, soy la máxima perdedora Toma zanahorias Ya va a ti Bueno, a ver quién quiere venir ahora Vamos a llamar de otro lado Cel, vení para acá A ver, Cel, ¿qué tienes para mí? Soy la traficante de huevos Tu culo a mí, notiza Ya está A ver, dos puntos Tres puntos Siete puntos Me cuesta, señor Creo que Mel, tú y yo somos las peores ¿Cuántos puntos tienes? Yo tengo cinco ¡Yo tengo tres! ¡Qué zorra! ¡Quiero humillación se haya! ¡Quiero humillarme! Toma mi mierda ¡Tres puntos para Mel! ¡Cinco zorras! ¡Mel, te queremos! ¡No, en serio, te queremos! ¡Ah, pues voy yo! Me tengo cinco Toma estos dos Todos los de nieve Agarraste Creo que si se preguntan ¿Dónde están los de nieve? Los tiene todos Roar Cinco puntos para arriba Habían veinte de nieve Yo tengo uno ¡Sulín! Venga para acá, Sulín Soy una vergüenza Pero bueno ¡Venga, esposina que está muy buena! ¡Mi conejita! Sí, no, para Tenés uno de conejo Ocho, nueve puntos Dice que es una vergüenza Dice que es una vergüenza Y tiene nueve puntos Eh, Nia No quiero salir Yo tampoco quiero que salgas Vamos, Nia No quiero salir Me van a lapidar Has cagado zanahorias, guarra Me van a lapidar Toma, toma Toma ¿Dónde te encontraste? Madre mía, pero cuánto ¿Dónde está, eh? Y quedan dos y más Quedan dos Ah, es verdad ¿Cuánto valían los de oveja? Dos puntos No, no los cuentes No los cuentes Para que no te maten Estamos veniendo Toma Ocho Carbón para arriba Dieciocho Dieciocho puntos Madre mía Y cinco Y le robé Así que la ganadora Total Yo os amo, chicas Yo os amo Yo os amo No me hagáis el bullying No sé qué va a haber de plena ¿Qué quieres para la ganadora? Tirando zanahorias Así Bien, sí Bien Te queremos Mucho Que te voy a dar amor verdadero ¿Dónde estás? Venga Dame Ok Vea, Rea está con odio ahí, eh Es que no soy de la mierda El lugar Oh 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 Hombre, me han dado el El loro Porque no importa quién sea la ganadora, chicas Con estar con vosotros ya soy ganadora Toma, 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 toma El cerebro se ha bugueado ¿Tenéis todo vuestro diamantito? Sí Pues es el huevo dorado, ¿vale? ¿Dónde estás? El huevo diamantado Ahora Yo quiero un abrazo conjunto Toma, toma, te lo voy a dar Pero, Roar, ¿qué haces ahí antisocial? Ven para acá No, 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 es un diamante Hombre, que se lo había robado Había robado a la pobre Zulín, es un diamante ¡Qué buen abrazo! ¡Tiro! Estoy poniendo las botas Bueno, chicos, así que hasta acá vamos a llegar Qué divertido buscar huevitos de Pascua Y esperamos que todos ustedes tengan una muy buena Semana Santa Y que pasen unas felices Pascuas Ahora sí Y que siguen muchos chocolates Chocolates, huevos de chocolate ¡Huevos! ¡Huevos! Conejitos de esos que dan pena comer ¿Qué? Uy, uy, Dios mío Ahí va ¿No empiecen que empezamos con los golpes? Sí, sí, empezamos con los golpes Esperamos, chicos, también que os haya gustado este evento Y que no os olvidéis que para más eventos de este estilo Con todas nosotras Eventos especiales súper chulos Llenos de amor y preciosidades No podéis pedir más Darle mucho, pero mucho like A todos los vídeos que estáis viendo ahora mismo Petar el botón de like, ¿verdad, chicas? ¡Sí! ¡Like! Y adiós ¡Adiós! 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 ¡Chao! ¡Chao, chao! Silencio en común en el cual ninguna habla Y es como... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y ya!